¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buen día. Es momento de continuar entonces con el siguiente video, la parte 2. Pues bien chicos, la vez pasada estuvimos haciendo lo que fue el primer nivel, Bob Oms Battle Seal. Es momento de continuar ahora el segundo video a Womps 4.3. Bien, pues entonces vamos a regresar chicos y bueno, vamos a pulsar para recuperar el Safe State. Listo chicos, aquí fue donde nos quedamos. Entonces bueno, pues vamos a entrar a la fortaleza de Womps. Me pido una estrella, pero tengo 8, así es que puedo pasar a donde yo quiera. Listo. Bien, pues vámonos entonces a comenzar. Ah, bien. Lo primero que vamos a hacer chicos, al igual que en el nivel anterior, es pues irnos para arriba. Así es chicos. A ver, vamos. Vamos, go, go, go. Bien. Ay, creo que no puedo subir para ahí. A ver, vamos a poner bien la cámara. Porque, bueno pues... Vamos, llega, llega. Eso mero, antes de que te lleve, ¿verdad? Porque es capaz de que si te lleva... Bueno chicos, yo me voy a subir por aquí. Se me hace un poquito más rápido irme por aquí que irme por allá. Aunque creo que es más rápido, sí. Ahí está. Listo, vamos a hablar con él. Sí, ya sé. Que nosotros construimos todo con piedras y quién sabe qué. Bien. Pues ya está la primera. Son tres veces. Uy, otro poquito y me aplasta. A ver, a ver, cámara, cámara. ¡Ay, ay, ay! Me aplasta. No me entes. Otro poco y sí me aplasta. Pues ya está. Así de fácil. Pues bien, este amiguillo también me va a dar una estrella. Entonces. Bien. Pues ahí está. Pues ya quedó chicos. Ya quedó el primer... La primera estrella. Ah, miren, tengo nueve... Nueve... Nueve estrellas y nueve vidas. ¿Desea guardar? Sí. Pues bien chicos, ya quedó la primera estrella. Vamos a la segunda. Dice la cima de la fortaleza. Pues básicamente es lo mismo. Solamente que ahora en vez de estar el Womp. Va a aparecer como una especie de castillo. Había una forma de subir por aquí. Nada más que... Nada más que ya no me acuerdo cómo era. Ah, sí. Creo que así es esto. Bueno, ahí está. Y luego... Ahí está. Listo, ya me subí. Bien. Entonces, bueno, pues aquí vamos a escalar esta pequeña torre de piedra. Ahí está. Y listo. Bien. Pues entonces vámonos rápido. Ahí está. Pues ya está chicos. Esta es la segunda estrella. Ah, miren la estrella como que apareció... En la punta de la torre. Bien. Vámonos entonces a la siguiente estrella. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Dice... Ya. Dispararte a algo. Ah, miren. Ahí está un búho. Ese búho va a ser muy útil chicos. Va a ser muy útil. Creo que... No sé cómo se llama el búho la verdad. Pero debe de tener un hombre. Todo lo que está aquí chicos tiene un hombre. Así es. Pues hay que subir aquí chicos. Hay que subir aquí arriba. A ver, mejor me voy a ir de este lado. Mejor me voy a ir de este lado porque... Ah, no. Es un poquito más para acá. Ahí está. Listo. Y aquí está chicos. Listo. Pues bien. Ya quedó la... La... Esta estrella. Bien. Vámonos entonces... A la siguiente. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Las monedas rojas chicos. Por lo general creo que esa estrella de las monedas rojas es la cuarta. Bien. Esa es la estrella más entretenida chicos. Porque pues tienes que... Explorar todo el nivel ¿verdad? Ah... Bien. La ventaja es que este nivel es rápido para hacer las monedas. La razón es porque hay muchas que están agrupadas. Entonces bueno, pues eso ya te disminuye un buen el tiempo. Bien. Bien. Pues vámonos entonces... A ver. Vamos a... Ahí está. Bien. Y miren chicos. Hay muchos grupos de monedas. Como pueden ver en muy pequeño tiempo. Pues ya llevo 34. Ahí está. Ah, pues sí. Tengo que hacer las monedas rojas. Ya ni me acordaba chicos. Sí. Se me olvidó. Bien. Aquí la ventaja chicos es que... Aquí nada más aguas. No vayan a agarrar la estrella anterior. A ver. Sí. Porque si hago la estrella anterior... Pues... No, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. Vamos. Ya llevo... Ya llevo 49 coins. ¡Ay! Espera. No voy a ir al vacío. A ver. Aquí pues hay 4. Genial. Pues miren. Ya llevo prácticamente... Ya llevo 72. Al acabar... Al atraparlas todas. 10. Bien. Entonces, bueno, pues aquí... ¿Podré subir si me voy por aquí directo? No lo sé. Será cuestión de intentar. Ah, no me gusta eso chicos. ¡No me gusta! Bien. Pero como a mí no me gusta rendirme... Pues vámonos así. No, no voy a poder. Mejor vámonos normal entonces. Sirve de paso que hago otras monedas que hay para allá. Bien. Ah, miren. Ahí está una moneda roja. Ahí está. ¡Ay! A ver, a ver, a ver. Esperemos, esperemos. Listo. Ah, miren. Creo que arriba de este tipo... Hay una moneda. Y sí, aquí está. Listo. Pues ya llevo 3. Ah, miren. Ahí hay 2. Entonces con esta ya llevo 4. Con esta ya llevo 5. ¡Ay! Genial. A ver, echa la monedita. ¡No! Se fue. Hay que se vaya. Ah, no. Eh. Aquí hay un buen chicos. Así es que... Ah, no, miren. Me caí. Entonces puedo aprovecharla, ¿no? Ahí está. Pues sí. Me caí. Pues ya. ¿Qué más se le puede hacer? Sí. A ver, ¿cuántas llevo? Llevo 5. Eso quiere decir que... O sea que ya no tengo que hacer tantas, chicos. Ay, eso no me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, llevo 5. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí mejor me orillo. ¿Por qué? No voy a hacer nada de malos. A ver, ¿dónde están las otras? Sí, pues, a ver. Acá arriba deben de estar. Estoy segurísimo. Deben de estar acá. Ay, pero esto que se cosa no me va a dejar pasar. Bien, bájate porque si no se vas a caer. Ah, a ver. Ah, miren, allá hay 2. Bien, pues vámonos entonces primero a esta. Llevo 7. Ah, genial. Ah, no me entres otro poco y... Primero voy a hacer estas 2. Ahí está. Ahora sí, vámonos. No importa, no importa, no importa. El chiste es... Es que no quiero pasar. No quiero hacer más de 100. Quiero hacer exactamente 100 monedas. Ay, como que se corrió lento la emulación. A ver. Y eso me preocupa. Ahí está. Genial. Pues entonces, chicos, vámonos directo a aquella. Ahí está. Y ya, pues. Ya quedó, chicos. Aquí están las 100 monedas. Y allá abajo aparece la otra. Bien, pues entonces. Y regó. Bien. Pues ya está, chicos. Ya está. Uy, uy. Pues aquí está, chicos. Listo. 100 monedas. Muy bien. Ya llevo 13 estrellas hasta el momento. Listo. Vamos entonces a continuar. Vamos a proseguir. Nos dice. Ah, dejarnos caer en la... En la caja. Entonces. Pues aquí sí necesitamos al búho. ¿Cómo se llama el búho? Si se puede saber. Debe de tener un nombre. Ah. No, no dice su nombre, chicos. Solamente dice que vuela muy alto, pero no sé la verdad cómo se llama el búho. Pero un nombre debe de tener. Bien, chicos. Aquí lo que van a hacer, chicos, es que van a dejar que el búho se los lleve. Yo lo que hago es que me lleve aquí y ya de aquí me regrese. Y aquí como que doy una vueltecita y listo. Y cuando vean la sombra, zeta. Y ahí está. Sencillísimo. Sí, cuando vean la sombra que pasa bajo la estrella, pulsan el zeta de volada. Y ya. Bien. Pues vamos entonces a la última estrella. Creo que es la de romperlas. Ahí está. No sé si alcanzaron a ver, chicos, que... Por error de emulación, se apreciaba un poquito mejor. Sí. Aquí arriba, chicos. Digamos que ahí hay una estrella. Miren ahí. Como que se ve... No sé si se le alcanzan a ver que está girando. Ahí, chicos. En medio de esa rayita, ahí hay una estrella. Y bueno, pues aquí vamos a hablar con este amiguísimo. Sí, ya sé que vas a preparar el cañón. Entonces, prepáralo. Aquí, láncese con cuidado, chicos. No se vayan a lanzar al vacío. Lo que van a hacer, pues es muy sencillo. Simplemente se meten aquí. Y de aquí se van a lanzar. No a la primera. Ahí no hay nada. Tiene que ser a la segunda. Yo creo que por aquí. A ver si no me lanzo al vacío. ¡Ah, no inventes! Otro poquito ahí sí me lanzo al vacío. Ah, pero miren. Genial, chicos. No me herí. Eso estuvo bien. Porque normalmente cuando te avientas, te lastimas y te hieres. Como que rebota muy alto. Y bueno. Ya se imaginarán. Crucen esta planta. Y bueno. Los speedrunners, chicos. Como que se dejan caer en un angulito muy especial. Pero bueno. Yo no soy speedrunner. Así que. Así es que. ¡Ay! Listo. Ahí está. Pues ya quedó, chicos. Muy bien. Pues entonces, chicos. Una vez más. Vamos a hacer una acción especial. Y una estrella secreta. Bien, chicos. ¿Por qué en el video anterior eliminé a Bowser? Es porque quiero hacer esto. Voy a ir. Y voy a... Voy a activar, chicos. La gorra de... De Mario Metal. Bien. Según vayan viendo el video van a ver por qué hago las cosas. Según vaya avanzando. De hecho, ahorita es el motivo por el cual he hecho esto. Para eso, chicos, se van a ir a los sótanos del castillo. Y van a entrar aquí. Donde vean como este lago. Ahí van a entrar. Bien, chicos. Ahorita por el momento no voy a hacer nada de este nivel. Solamente quiero como que se aprendan el camino. Miren. Después de saltar este hueco, chicos. ¡Ah! Les vale. Saltan este también. Y listo. Y ahí, pues. Simplemente le siguen. Se van directo. Aguas con las piedras. Y ya de allí, bueno. Van a llegar a este lugar. De aquí, para que no se tarden en bajar. Se dejan caer. Con cuidado para que no se lastimen. Y bueno. Pues ya de aquí yo creo que es momento de... Hay un... Una especie de dinosaurio que anda por ahí. ¿Dónde andará? No, no es un dinosaurio. Es otra cosa. Como... A ver, ¿dónde anda? Ah, sí, anda cerquita. ¿Vieron esa? Como... Como una plataforma roja, chicos. Ahí es mi destino. ¡Ay, pero súbete a él! Ahí está. Listo, a ver. Como que se voltean hacia la plataforma, chicos. Para que... Creo que se llama Dorrie. Sí. Listo. Entonces, bueno. Aquí vamos a... A voltear hacia donde queremos que nos lleve, chicos. Bien. Entonces, ahorita. A ver, vamos a ver. Creo que se está... Está girando. Pues yo creo que ya llegó, chicos. Entonces, ya de una vez. Saltan encima de él. Se ponen en la cabezota. Los va a subir. Y ya de ahí, pues, simplemente se... Ah, miren. Como que se vio un poco extraño cuando le pulsé el B. Como que se lanzó, pero se lanzó de lado. Y bueno, chicos. Pues aquí la tienen. Aquí está la gorra de Mario Metal. Bien. Pues la gorra de Mario Metal, chicos. Hace a Mario invulnerable. A todo, creo. Bien. Entonces, bueno. Pues aquí está una. Aquí está otra. Ah, bien. Y bueno, chicos. Pues aquí lo tienen. Miren. Ven este Switch de color verde. Este hay que activarlo. Una vez que lo activen, le ponen que se guarde. Y bueno, chicos. Pues aquí solamente hay que... Está la primera moneda. Ah, ok. Ya las vi. Bien. Entonces, chicos. Bueno, pues aquí simplemente... Hacemos las monedas. Aquí está una. Aquí está otra. Aquí está otra. Y aquí está la otra. Y listo. Ahorita ya nada más es regresarnos. Antes de que se acabe la gorra. Para no tener que echar doble vuelta. Y ya quedó, chicos. Pues aquí está. Pues aquí está. Pues bien, chicos. Una vez más. Pues ya hemos... Pues ya hemos terminado lo que es el segundo nivel. Ya está todo completo. Pues bien. Entonces, bueno. Pues lo que vamos a hacer es regresarnos arriba al castillo. Ese conejo después lo atraparemos. Ahorita por el momento hay que dejarlo ir. En cada video, chicos. Voy a estar haciendo un nivel y una estrella secreta. Y a veces también una acción especial. Ahorita, pues ya he hecho lo que es la... Ya tengo la gorra de Mario Metal, chicos. Les voy a dar una pista. La gorra de Mario Metal, chicos. La voy a ocupar en el siguiente nivel. Por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bien, chicos. Pues entonces espero que les sea de utilidad este video para pasar el juego, chicos. Pulsaré el Save State para quedarme aquí tal y como... Tal y como la vez pasada. Y bueno, chicos. Listo. Ya está pulsado. Que tengan, chicos. Un muy buen día.